Este video lo estoy grabando, aviso, este video lo estoy grabando después de haber terminado el primer video que ya debe estar en el canal Así que aquí he venido a mostrarles el mod de TAB Que se supone que actualmente cuando lo estoy grabando es el mod que está agarrando más fuerza en popularidad y todo Así que vamos a jugar Ya, no lo abrí 20 veces, hay que ser cachado Tío, tío Ignoran este pequeño error Vamos a empezar Story mode Me da miedo entrar en hard, pero realmente, si quiero entrar en hard, vamos Vamos Hola, oye boyfriend Quiero decirte que me invitaron Contigo a un restaurante Hasta audio tiene Mi papá me invitó El amigo de mi papá me invitó por alguna razón Quiero saber si está bien para poder ir Porque es su tío Me perdí un poco, pero ya Está bien Está bien Voy a llamar el taxi para ir al restaurante Que le invito a un amigo del papá Que parece ser su tío Con un amigo, no sé Algo así, ¿entienden? Fueron al restaurante Está bien, sigamos Voy a ir al baño Espérame aquí Vipsky Ok, ok Ok, ok Puedes escruirme ahí Mi amor No lo diré realmente Dice que le puede acompañar Está bien Que lo quiere también Tabby Skip No Así que nos encontramos Después de un año De búsqueda De búsqueda No tengo Alguien De miedo ¿Qué? ¿Quién eres tú? Se refiere a boyfriend Blah Así que Ya has estado Viendo a otro chico Otra víctima Escucha, chico Esta es mi batalla No es tuya Déjame acabar con Todo esto Déjame algo así Skip Blah Si sabes que ya te está Usando ¿No? 3, 2, 1 No Aquí boyfriend Se ve bastante Rincón Te lo juro Y al boyfriend También Uy Su voz Está bien Suena chévere ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La parte En parte es como Aprenderse la parte del otro ¡Uy! De bien de lo normal ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Estoy tonto, toco, 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 ya, te molesto, sigamos, que quieres, Tabi, Tabito, Tabasco, Tabir, ah, como es que no entiendes, te está utilizando para, suceso, así como me usó a mi, mira como es hoy, una, un cuerpo, bueno, una, un cráneo volador, con un cuerpo invisible, lo perdí todo. Esta es tu última chance de, vamos a decir de chance, ya, esta es tu última oportunidad de irte, a menos, ah, bueno, por algo no acabo el colegio, ¿no? Está bien, no tengo, yo no quiero acabar con esto así, pero bueno, tendré que matarte a ti también. Bueno, no sé que quiere llegar a este tipo, porque si me quiere matar y luego empieza a cantar conmigo en Remer Aran, así es este juego. No voy a quejarme, es chévere. Y la fallo. Se le ve nervioso a los dos. Al otro, no, al otro se vea amargado. ¡Fue! No voy a tener que hacer eso, ¿no? Dime que no me va a doler horrible. Ahorita me van a hacer hacerlo, te lo juro. En normal tal vez no, pero en Halsey. Sí, lo sabía. No voy a tener que hacer eso, ¿verdad? No son tan malas. Nunca me ha salido a spamear así. ¡Fue! ¡Fue! Man, cálmate. Man, cálmate. ¡Fue! 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 este tipo esta loco, en mi ilusión me veo todo muy de borroso sobreviviste de explosión bueno, no le veo cara tampoco de aterrorizado crees que soy tonto yo sabes, tu sabes que puedo tomar alguno de ustedes contigo que habré dicho te lo juro mejor, no se si voy a poner esta parte en el video no tengo más paciencia, voy a matarle a ella que la va a matar a ella ahorita y que no de otra manera y que solo quiere hacerle daño para para hacer daño al padre tío solo muere ya, se arreglo, yo decía no, ¿qué? ¿qué fue? ¿por qué están negras? ¿qué ha pasado? no, ¿qué? ¡eh, eh, eh! ¿se me está moviendo la ventana? miren, acá está mi escritorio ¡eh, eh, eh, eh! ¡ah, eh, 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 eh! sí ¡ah, eh, eh! ¡ah! se mueve todo No, 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 por ver, por ver, Equitorio. ¡Dio! ¡Man, tiendra que flipas! ¡Dio! ¡Man! ¡Se me cierra la...! A ver, 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 a ver. Les doy un truquito para cuando a algún nivel se les crasheé. Así que flipan. Le dan aquí, le dan aquí, le dan aquí, le dan aquí. No, retroceden. Le dan aquí, le dan aquí. Le dan a donde tengan el esto instalado. Seleccionan la aplicación. Opciones. Alto rendimiento. Gracias. Gracias, voy a ponerte bien, gracias, va a ser un chiste que me van a abandonar en el canal, me parece que cuando canta me baja la vida, no mueve toda la barra, ve, no quiero hacerlo otra vez, no quiero hacerlo, fallo una y ya está encima mío, el muy, alguien más acertado de recordar en las ardillas, ¡Buenas! Dio, mis dedos, esto se viene, esto se viene, esto se viene, esto se viene, gente se los juro, ¿Qué? ¿Lo puse en pantalla completa? ¿Cómo he hecho eso? ¿Qué toqué? El cero, pero el cero es para mutear. Dato curioso, bueno, no tengo nada más que decir ya, este mod no lo vuelvo a tocar, se los juro, mi dedo me duele que flipas, y ya está, me va a dar tenenitis, y bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, deja tu like, suscríbete rápido, y utiliza mi código de creador en la tienda, Gaterpie barra baja pelo, lo cual no tiene nada que ver con este juego, pero me vale cheto, así que, como bien dice, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.